muy bienvenidos a un nuevo videito más del canal del tripagameplay vamos otra vez con braunhala modo competitivo temporada 33 llevo 9 victorias y con clasificación de elo de 1244 y hoy vamos a jugar con hoy vamos a probar a este que es el hero que tiene la guadaña y tiene la espada y más o menos con ellos también me defiendo un poquito vamos a comenzar let's go muy mal internet ya venía y amarillo espero no perder por favor pero no perder ah no mala elección mala elección estoy nervioso ya le encontré la madera chale we necesito concentración más concentración pero me va a ganar no 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 Bueno, no funcionó con ese mono, así que vamos a coger al Mordes, el que más me siento cómodo. Con este y el Raptor son con los que más juego en el competitivo, así que yo no sé para que juego con otro pinche mono, así que no voy a ganar. Vamos a ponerle unas pilas porque no quiero ya pasar de plata, ya llevo un año siendo plata. Bueno, no un año, o sea, un año tengo jugando, pero tampoco no lo vamos a hacer. Gracias por ver el video. No puedo hacer esto No tengo movimientos rápidos ¡Ay! 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 ¡Ay me gana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! Agárralo Eso Me cuesta hacer eso pero me salió Me cuesta porque tengo que usar la F para tirar las cosas Y a la vez tengo que apretar W y D al mismo tiempo No, no No, no ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah no! ¡No! ¡Ah! Vamos por la otra No voy a dejarlos completos Voy a cortar Pero puedo hacer esto Claro que puedo hacer esto Estoy como a 20 metros Güey neta que qué Dios Claro y cuando yo lo hago Yo lo he hecho eso Y a mí si me agarra Cuando me tocan spawmeros que me spawmean con esa madre Yo quiero hacerles eso exactamente Golpearlos Y no No puedo Guayate esa madre Güey Qué pedo Chico que me puso Es malo soy yo Por no saber cómo ganar a los spawmeros Tengo que ganar Aunque sea una ¡Vamos! 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 Ahora pues nos vamos con la última, vamos a elegir a... a Tori, ¿no? Ah, está malo... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!